Te sube Ven al volumen cuando sales a bailar Enseñas tu cintura y luego vuelves a ocultar Sientes mi presencia pero no vas a voltear Y yo me entrego al sueño Quiero clavar mis colmillos en tu carne morena Quiero verte bailar en una sala de espera Quiero ser tu condena Quiero verte en escena Pero dicen que nadie te puede tocar Dicen que nadie te puede cambiar Tu piel de California no se puede comparar Enciendes un cigarro y luego vuelves a bailar Ignoras mis señales No me puedo controlar Y yo me entrego al sueño Quiero clavar mis colmillos en tu carne morena Quiero hacerte el amor en una sala de espera Quiero ser tu condena Quiero verte en escena Pero dicen que nadie te puede tocar Dicen que nadie te puede cambiar Dicen que nadie te puede tocar Dicen que nadie te puede tocar Dicen que nadie te puede cambiar 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 Y sé que nadie te puede cambiar